... ...la gastronomía destaca en Urdax... ...y qué les vamos a decir del queso... ...Ala María Bengoetche acaba de obtener... ...junto con su hermano que regenta en la queso... ...que sería Echelecua en Urdax... ...un premio relevante a nivel internacional... ...en un concurso recientemente celebrado en Lyon... ...Anna María Bengoetche, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, bien. Gracias por acompañarnos... ...¿qué tiene vuestro queso Echelecua y Bengoetche? ...que tenéis dos marcas, ¿verdad? ...que lo hace imprescindible en una mesa, ¿por qué no decirlo? Bueno, se ve que gusta a la gente... ...entonces pues... ...y luego decir que como elaboramos nosotros... ...pues siempre intentamos hacer todo con mimo y con buena calidad. Así es, una explotación que tiene unas 500 ovejas, ¿verdad? Sí, así es. Que pastan en estos maravillosos campos. Así es, al final tenemos la oveja raza lacha... ...y es esta oveja a la que le gusta mucho, mucho pastar. Sí, hacía referencia yo a ese concurso en Lyon... ...que habéis obtenido un puesto muy importante... ...¿qué ha supuesto para vosotros y cómo es ese concurso que lo hace reseñable? Pues es un concurso que ha sido este año la primera edición... ...es un concurso que quiere proteger a las pequeñas explotaciones ganaderas... ...que elaboran el producto con su propia leche, digamos. Y entonces pues un concurso a nivel mundial que al final pues si te premian... ...pues te supone gran valor a tu producto. Claro, sin duda es un empujón más al valor de ese producto que ya es valorado en el mercado. ¿Dónde vendéis fundamentalmente, Ana Mari? En la gran parte vendemos desde el caserío mismo porque tenemos montado una pequeña tienda... ...venta directa y luego también en las tiendas que hay alrededor de aquí... ...a unos 30 kilómetros a la redonda y luego también solemos enviar por paquetería. Ah, o sea que todas las opciones son posibles, ¿verdad? Así es. ¿Y cómo se vive en un entorno así rural dedicándose precisamente al pastoreo... ...a la elaboración artesanal de queso, Ana Mari? Tú que eres una mujer joven, tu hermano también. ¿Os gusta seguir esta tradición que iniciaron ya vuestros ancestros? Sí, nos gusta y es lo que hemos elegido. Bueno, luego también hemos probado fuera también porque al final yo estuve estudiando... ...y tuve trabajo fuera pero no me veía y entonces es que volví. Es un mundo que para mí yo pienso que tienes que conocer desde pequeña... ...porque al final entre comillas es sujeto pero si te gusta y el entorno... ...si te gusta vivir en un entorno así tranquilo pues así es. Este es el ideal, ¿eh? Está claro, ¿verdad? ¿Y por qué destaca vuestros quesos, no? ¿Qué lo hace diferente en cuanto a sabor, a textura? ¿Qué destacan quienes saben más? Destaca la suavidad, al final la oveja lacha le gusta pastar y entonces la mayor parte de su alimentación... ...es el pasto, la hierba que comen los prados y entonces eso se transmite al final en la leche... ...y nuestro queso siempre por el entorno también que hay pues es en característica suave. ...y luego a la hora de probar y en el regusto pues se notan los matices esos. Eso es lo más apreciado, ¿no? Y tenéis dos marcas, como decíamos, Bengo Echea por una parte y Echelecua por otra. Sí, así es, dos marcas, Echelecua de toda la vida y luego el Bengo Echea es el que lleva el certificado... ...de la denominación de origen y de azabal que ese lo tenemos a partir del 2005 que entramos en la denominación. ¿Alguno tiene más fuerza que el otro? ¿Por qué elegir uno u otro? Bueno, son al final diferentes porque el Bengo Echea siempre lo sacamos para el consumo curado... ...y en cambio el Echelecua es más bien semicurado. Sí, ¿cómo es la gastronomía de la zona? Aquí pues en la mayoría parte se consumen productos típicos de la zona, pues el queso por supuesto... ...luego el cordero lecha, luego también hay ternera de aquí también, entonces es al final productos locales. Eso es lo que más aprecia el turista cuando viene aquí porque la gastronomía es un capítulo muy importante... ...en Nordax, el turista lo valora especialmente, trabajáis en ello precisamente para que el turista se quede satisfecho... ...no sólo con el entorno, los senderos, las posibilidades de hacer rutas a pie, en bici... ...sino que coman bien, que cenen bien, que desayunen bien, eso es importante siempre, ¿no? Es al final lo que ofreces, entonces el turismo también al final eso pues le satisface... ...porque quieren probar o consumir productos típicos de la zona y luego también... ...ven con su propia vista de que en realidad lo produces aquí, entonces eso es un punto positivo. A favor, que duda cabe, vienen muchísimos franceses, los franceses todos sabemos, ¿verdad?, que son unos auténticos gourmets... ...que tienen grandes productos también en su país, eso hace que vuestro listón siempre sea alto. Ana Mari, que no podéis bajar la guardia nunca, ¿no? No, eso sí que son exigentes y al final pues siempre que estar ahí al tanto. Ana Mari, vengo de Echea, de la quesería Echelecúa, muchísimas gracias por acompañarnos, un placer haberte conocido Ana Mari... ...y que sigáis por ese camino, ¿eh? Gracias, gracias. Hemos hablado de gastronomía y ahora nos adentramos en los siguientes fogones aquí en Urdax. Estamos en el restaurante La Cosca de Urdax, donde nos van a elaborar un plato típico de la zona... ...lo va a hacer el cocinero Vitor Guisasola, ¿qué nos vas a preparar hoy? Pues mira, vamos a preparar unas manitas de cerdo, rellenas de gambas, con un crujiente de manzana y con sisas. ¿La elaboración muy complicada? Bueno, tiene sus pasos. Bueno, las manitas tienen sus cosas, ¿no? Hace una salsa también y bueno, empezaremos cociendo las manitas, ponemos la zanahoria, puerro, cebolla... ¿Cuánto tiempo tienen que estar cociendo? Pues las manitas en olla normal 3 horas, si fuese en olla a presión 45 minutos y añadimos un poco de sal. Bueno, pues ya han pasado ya las 3 horas y eso, las manitas tienen que haber estado previamente lavadas con agua y vinagre y blanqueadas... ...y también con los aromáticos, que eran laurel, pimienta y clavo. Con el punto perfecto de cocción, ¿cómo suele estar la carne de las manitas? ¿Cómo tiene que estar para que esté perfecta? Blanda, blanda, blanda. Blanda. Esto es puro colágeno todo. Al final luego el caldo es una gelatina. Esto es típico de aquí, de esta zona de Bastán, de Urrazubi. Aquí el cerdo se cría en todos los caseríos, casi todos los caseríos crían un cerdo y luego se mata para Santo Tomás. Pues aquí tenemos las manitas ya y ahora empezaremos a deshuesarlas. Para eso nos pondremos unos guantes y en caliente hay que hacerlo porque en frío es mucho más difícil. Así ya quedaría una vez que hemos desmigado las manitas. Ahora pasaríamos a envolverlas en papel film y a rellenarlas con las gambas. Es una receta un poco diferente, ¿no? Para ser manitas. Sí, sí, un poco más elaborado, no lo típico... Darle un poco una vuelta. Sí. Cortamos el papel film, extendemos las manitas y le colocamos las gambas, que ya están cocidas. ¿Qué tal mezclas las gambas y las manitas? Sí, a mí me gusta. Giramos un poco el papel film, envolvemos y hacemos un rulo. Pinchamos un poco para quitar el aire. Y esto habría que tener en la cámara durante unas 12 horas. Ya hemos sacado de la cámara y se ha quedado duro, duro, que es lo que hace el frío, ¿no? Que endurezca las manitas con las gambas. Y aquí tenemos el bloque. Quitamos un poco la punta. Y hacemos unas lonchas como de centímetro y medio, dos centímetros. Que luego las pasaremos por harina, huevo y pan rallado. Y del huevo pasaríamos al pan rallado, que es un pan rallado un poco diferente. Es un pan rallado japonés, panko se llama, que le da un crujiente a la manita. Pues ahora pasaríamos a hacer la salsa. Para ello vamos a utilizar cebolla, zanahoria y puerro. Y pimiento choricero. Cortamos la cebolla en juliana. Qué gusto de ver a la gente que sabe cortar así. Me parece tan fácil. Vamos a pochar. Mmm, como huele. Pulpa de pimiento choricero. El caldo de cocción de las manitas. Y ahora, una vez que hemos triturado, habría que volver, para quitarle el aire, habría que volver a levantarlo, o sea, que vuelva a hervir. Y ahora que tenemos ya la salsa hecha, pasaríamos a hacer el crujiente de manzana. Para eso hemos cortado la manzana fina, fina. La metemos en agua con un poco de limón para que no se oxide. Y, por otro lado, hemos hecho un tepeté. Tanto por ciento de azúcar, por tanto por ciento de agua. O sea, 50 por 50. Es un caramelo que luego metemos al horno a 100 grados durante 60 minutos y la manzana va a quedar crujiente, crujiente. Y la pasamos a un papel sulfurizado. La dejamos enfriar. Bueno, pues ahora pasaríamos a freír las manitas. Saltaremos las sisas. Que son producto de temporada, que acaban de salir, con todas las lluvias que hemos tenido este año. Ahora un montón, ¿no? Además. Sí, sí. Un par de vueltas. Y ya está. Y ahora ya solo queda emplatar, ¿no? Eso es. Con la salsa que hemos hecho, ahora pasaríamos al emplatado. Que quede bonito. Eso es. Haríamos una especie de lágrima. Pondríamos las manitas. Los crujientes de manzana. Que le den un poco de volumen. Las sisas. Ya tiene trabajo este plato, ¿eh? Sí. Madre mía, hay horas. Y unos pensamientos. Y unas clavelinas. Que le dan un poco de color. Pues bien cogidas, además, ¿no? Sí, sí, sí. Todo lo que se pone en el plato es porque se puede comer. Eso es. Y así quedaría nuestro plato. Bueno, ahora ya solo me queda probarlo y a ver qué tal te ha salido. Que tenga buen provecho. Gracias. Excelente la gastronomía de Urdax, Urdatsubi. Y, por supuesto, ¿qué vamos a decir de las cuevas de Urdax, las cuevas de Ikaburu? Su responsable, Goyo Walde, está con nosotros. ¿Qué tal, Goyo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Y nos tienes que acompañar a las cuevas. ¿Por qué no debemos dejar de visitar estas cuevas de Urdax? Bueno, estas cuevas, ya lo decía el gran espeleólogo francés Norbert Casteret, son muy bonitas. Yo creo que lo básico de estas cuevas es que son muy bonitas de ver, son agradables, generan una sensación en el interior. Entonces, bueno, yo creo que todo eso, ya solo con eso es suficiente. Claro. ¿Podríamos aportar algún dato histórico cuando surgen, cuando comienzan a ser visitadas? ¿Por qué destacan especialmente? Bueno, ya tienen una larga historia, vamos a ver, de ser conocidas. Sí. Ya sabemos que seguramente en esas guerras que hubo con Francia en el siglo XIX ya fueron utilizadas como escondite. Esa sería una de las primeras noticias escritas. Luego sabemos que estuvo el espeleólogo Norbert Casteret, esto fue en 1930, y ya a partir de ahí ya pronto empezaron a ser visitadas. Ya hubo algún acondicionado hace unos 80 años, y el actual sistema de visita que tenemos, lo celebramos este año además, pues data de hace 25 años, el nuevo sistema de visita. Eso es, más o menos reciente, ¿verdad? Reciente, sí. 21 de julio, día importante para las cuevas de Urdax. Pues sí, hacemos ahora, arrancando la temporada de verano, hacemos un día de un poco de festivo, pues hacemos algunas actividades que tengan que ver algo con la zona, un poco en el exterior de lo que es la visita, la zona jardinada que tenemos de espera, y bueno, pues hacemos diferentes cosas. Lo primero, tenemos una feria de productos de la zona, de artesanía, hay varios productores locales, quesos, tenemos pastas, tenemos gente que trabaja la madera, gente que hace cosas de... Pero o sea que hay un montón de actividades este día, ¿verdad? Sí, un montón de cositas, estos, luego tenemos... Que adornan el tema de las cuevas. La parte de la entrada, tenemos algún taller de chalaparta, tienen unos chicos que nos enseñan, nos demuestran, y luego nos van a enseñar también cómo se toca la chalaparta, y luego además tenemos una demostración de producción de cerámica y también de pintura rupestre, un poco para unir cosas que tienen que ver con un poco con el mundo de lo que ha sucedido en las cuevas y con la zona. Bueno, diferentes elementos que van a conformar seguro un día, bueno, interesante y seguramente abarrotado de gente y de turistas, Goyo. Intuimos que puede ser así, ¿verdad? Sí, ya a partir de ahora que se han terminado los San Fermines, pues bueno, nos empiezan a venir más visitantes y la verdad es que es un poco el pistoletazo de salida del mes y medio más fuerte que tenemos en la zona. Claro que sí. ¿Cuánto nos cuesta entrar a las cuevas de Urdax, a los adultos, a los pequeños? ¿Vamos a dar alguna pista en este sentido? Bueno, las visitas que hacemos al interior de la cueva de Icaburga son siempre visitas guiadas, son siempre visitas guiadas y el costo es 6 euros para los adultos y 3 para los infantiles. Los menores de 5 años no pagan. Es una visita que dura 40 minutos y en la que tocamos vemos ese espacio que ya es bonito, ya solo el espacio ya es bonito, ya merece la pena, pero luego hablamos además de mitología, que siempre es un tema que tiene gancho. Claro. Y que hay muchas leyendas aquí en la zona, hablamos de esa época histórica, también hablamos de la prehistoria, hablamos de los animales que viven en la cueva, bueno, son cosas que gustan a todos, a mayores y a pequeños. Pero es interesante, es verdad. Además, bueno, han sido escenario de platos de cine o se han convertido más o menos en platos de cine en alguna ocasión, ¿no? Bueno, pues sí que es verdad que hay alguna película, que alguna de las escenas de la película han sido grabadas en la entrada, que solemos llamar desde hace muchísimo tiempo la sala de las lamias y precisamente la película del Guardián Invisible, pues terminó, la que grabaron terminó ahí y ahora las siguientes, pues parece ser que también van a empezar ahí. Bueno, el influjo también del cine y la impronta del cine en esta zona es clara, ¿no? Por su belleza y por los escenarios tan particulares. ¿Eso tiene consecuencias a nivel turístico? ¿Reporta economía a la localidad? Yo pienso que sí, yo pienso que sí, yo pienso que sí. El fenómeno del Guardián Invisible y también el de las brujas de Zubaramur y estas dos últimas películas, yo creo que han generado una afluencia extra en la zona. Bueno, hay muchas historias en torno a la cueva. Cuéntanos alguna, brevemente, Goyola, aquella que, bueno, deja a los turistas así sorprendidos o, bueno, admirados quizá, ¿no? Bueno, yo contaré lo que comentamos al empezar la visita a la cueva de Icaburúa. Cuando nos situamos en la primera sala y oímos el murmullo del río Urchume que atraviesa la cueva, estamos solos y en silencio y si encima nos quedamos un poco a oscuras, ese murmullo del río nos puede parecer que es la voz de alguien que nos habla. Sin duda, las lamias que se refugian en estas cuevas y que, pues, a veces olvidan el peine de oro ahí al lado del río. Pues ahí lo dejamos, ¿eh, Goyo? Cada uno puede dar rienda suelta a su imaginación, sentir ese sonido, como se siente aquí, el sonido del río, ¿verdad? En esta localidad que es Agua y Puente, su nombre lo indica, Urdasubi. Urdasubi y, bueno, y luego ya, pues, disfrutar, ¿no?, de todo ese imaginario popular, de la historia de las brujas, de las lamias, todo eso, ¿no?, que envuelve a este pueblo. Goyo, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros. Veros, de verdad, gracias por estar aquí siempre con nosotros, con Navarra Televisión. Hacemos una mínima pausa y seguimos contando otras historias. La naturaleza y los montes de Urdags nos embargan por su belleza. Cecilio Sansinena está con nosotros y nos va a llevar, de alguna manera, por los diferentes senderos homologados y balizados que tiene esta localidad. Cecilio, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenidos a Urdas, un hito, río, su vida. Es que ricasco. La verdad es que es una zona paradisíaca y también para los deportistas, ¿eh? Tenemos múltiples senderos de tres horas, de dos horas y media en el Monte Azcar, en Ochondo, en Urdags. Cuéntanos un poquito qué recorridos podemos llevar a cabo aquí. Sí, bueno, aquí, viendo la demanda que había de la gente que venía aquí a visitarnos y así, veíamos que había una demanda de, viendo el paisaje que tenemos, que querían visitar y conocerlo, viendo que había esa demanda, pues decidimos que había que hacer algunos senderos. Bueno, hay muchos senderos que se pueden visitar por el monte, se pueden hacer muchísimos, pero bueno, a la gente que no conoce, pues habría que guiarlos. Hicimos unos senderos balizados que homologamos en la Federación de Montaña de Navarra. Y tenemos circulares, tenemos cuatro senderos aquí mismo. Tenemos un sendero que sube al Monte Azcar, que está ahí arriba. Eso es, que es el monte que tenemos aquí enfrente, ¿verdad? Que tenemos ahí arriba, que se ve, tenemos unas vistas muy bonitas del pueblo de arriba. ¿Qué altitud tiene este monte? Bueno, aquí estamos bajos. El Urdaz está a 90 metros y el Monte Azcar estará, creo que son 390 metros de altitud. Ajá, pues ahí tenemos un sendero de cuántas horas, más o menos. Bueno, son senderos pequeños. Hicimos senderos con vistas a gente que no tuviese mucha costumbre de andar por el monte. Era más bien de visitar y disfrutar el paisaje, no de andar en el monte. Entonces, son senderos que duran, por media, sin parar, unas dos horas y paramos, unas dos horas y media, más o menos. Sí, claro. Luego otro, ¿no? Urdaz, Ochondo, Aldea. Tenemos el otro, el que te decía, este que sube Azcar. Ahí tenemos unas vistas magníficas de Urdaz y de la costa. Se ve hasta la costa cuando está despejado, como hoy. Sí. Y si no, tenemos un sendero que va hacia la zona de Ochondo, el puerto que va a la que separa Urdaz con el Valle Bazán. Sí. Subimos hacia el puerto de Ochondo y volvemos a bajar a Urdaz, cogiendo un tramo del Camino de Santiago Bazanés, que pasa por aquí. Sí, claro. Y también entre Urdax y Zugarramurdi. Sí, exactamente. Tenemos otro sendero que este está un poco menos utilizado, vamos a decir, porque está lleno de maleza, pero bueno, se puede hacer. Yendo por las cuevas de Urdaz, se pasa hasta Zugarramurdi, se puede visitar Zugarramurdi y se vuelve después por el monte, por ese sendero, llegando otra vez a Urdaz. Circular también. Claro. ¿Y qué me dices del Rincón de Achular? El Rincón de Achular es un sendero que lo creó nuestro amigo José Miguel del Hostal Irigoyenea. Sí, con el que hemos charlado ya. Que hemos charlado con él, vale. Pues estuvo él haciéndolo, él solito, los demás le hemos ayudado en los otros senderos, pero él tuvo el mérito de hacerlo eso, porque además es un sendero muy bonito. Entonces, pasa por aquí, sale de aquí de Urdaz, pasa por todo el barrio de Iribere y después va a la casa Achular, que es la casa nativa de Achular, el primer escritor en lengua vasca. Pedro de Achular, ¿no? Pedro de Achular, eso es. Aquí lo hemos visto nada más entrar a Urdax, a la derecha, donde efectivamente nos indica esa zona. Después sigue por el monte y llegamos, pasamos por el roble centenario, que no sé si alguien nos ha hablado de él. Háblanos un poquito de ese roble centenario. Está en la edad del monte Argandoita y es un gran roble muy hermoso, con unas ramas muy espectaculares, vamos a decir, y que es muy bonito de ver, la verdad. Y pasa, el sendero pasa por ahí, visitamos Azular, visitamos el roble, es muy bonito ese sendero. Y muy fácil de hacer, porque el desnivel es de llegar a los 50 metros o 60 metros de desnivel, siempre un recorrido de dos horas, dos horas y media, no más. Los otros recorridos son un poco, con un poco más de desnivel, pero son accesibles a todo el mundo. Quizás no a los niños, pero bueno, son accesibles, porque son desniveles de máximo 300, 350 metros. Eso es que no es muy complicado, que tampoco tenemos que, efectivamente, que sufrir, sino dar un paseo y admirar un poquito el entorno. Eso es, y después si queremos hacer más monte, pues los que conocen el monte y se descargan la aplicación Wikilove, por ejemplo, aquí hay un montón de senderos que están subidos a Wikilove, gracias una vez más a la gente del pueblo que anda en el monte y va subiendo los recorridos. Las rutas, que luego nos viene tan bien a quienes nos gusta la montaña, esos tracks. Que nos facilitan la vida a todos e impiden que nos perdamos. Bueno, más cosas, si nos fijamos en el monte, nos quedamos con estos senderos. Pero ya aquí, en el pueblo, hemos comentado muchos momentos o muchos lugares con especial encanto. Pero las casas llaman muchísimo la atención, esas casas indianas, con una arquitectura tradicional, también procedente de otros lugares del mundo. ¿Nos podemos detener en alguna de las casas? Sí, bueno, aquí hay varias casas de indianos, vamos a decir. Son casas de gente de aquí que fue a, por necesidad, fue a trabajar al otro lado del charco, a América. Y después, allí a base de trabajar y trabajar, se enriquecieron, volvieron aquí. Y para hacer ostentación de esas riquezas, hicieron unas casas, pues vamos a hacer, señoriales. Sí, majestuosas, señoriales. Un poco inspiradas en las casas coloniales americanas. Se inspiran un poco en ellas. Y bueno, son características, son casas más o menos cúbicas. Bastante ornamentadas con piedra, con cornisas, aleros de piedra, vanos, entorno de vanos de piedra tallada, incluso columnas. Son muy bonitas, sí. ¿Y reconvertidas ahora en alojamientos turísticos, fundamentalmente? De todo hay, hay iglesias particulares, hay casas indianas que son restaurantes, bares, alojamientos rurales, hay de todo un poco. Pero sí, la verdad es que tenemos unas cuantas, tenemos quizás al lado de la plaza hay dos. La más representativa sería Michelinia, que es para mí una fachada grandiosa, con un portal con doble entrada, con dos pilares de piedra espectaculares. Es muy bonita. Después hay otra que está al lado del canal, enfrente del canal, que también es muy bonita, con mucha piedra. Y después ya tenemos las otras que son quizás un poco menos ostentosas, pero también son del estilo indiano. Las casas y el canal, el agua, que tanto suena y resuena aquí en Urdax, ¿verdad? De ahí el nombre, no es que era Ur-Dazubi. Ur es agua y Zubi son puentes. Así es. Tenemos tanta agua que tenemos muchos puentes también. Es cierto que es un sonido relajante, el del agua, los pájaros, la tranquilidad que se respira aquí, algo muy valorado por quienes os visitan, Cecilio. Sí, señor. Como anécdota, estuvo una señora en nuestros alojamientos rurales la semana pasada y cuando se iba nos dijo, no me quiero ir. Aquí se está muy bien, se está muy relajado, se oyen los pájaros. Estamos muy tranquilos. Sí, la verdad es que tenemos la suerte de tener eso que no se puede explicar, vamos a decir, con palabras, pero que es muy relajante y muy tranquilo. La gente de ciudad que vivimos siempre corriendo y lo aprecia mucho, sí. Se siente una energía muy especial en este pueblo y lo comprobamos cada vez que venimos, cada año que venimos aquí a hacer el programa. Cecilio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Coincidimos plenamente con esa señora que no se quería marchar. Nos gustaría quedarnos aquí, por lo menos unos cuantos días más y disfrutar de los montes, de las casas, de los bares, de la gastronomía, de todo un poco. Gracias, Cecilio, de verdad. Muchas gracias a nosotros y hasta cuando queráis. Y a todos los vecinos de Urdax, Urdaxubi, apenas 400 personas viven aquí y son miles las personas que vienen a visitarles. Por algo será, ¿verdad? Hoy les hemos dado buena cuenta de lo que da de sí, que no es poco, Urdax, Urdaxubi. Hasta pronto. Urdaxubi